Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso si pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas pero si ya no más esta Hay cuantos saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Hay que seguir tomando eso Ya estuvo suave la penúltima la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido No estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar